El día de hoy voy a enseñarte cómo atajar rolling de malvado. Debes de tener en cuenta que cuando estás atajando rolling es imposible que todos los rolling te piquen de buena forma. Hay rolling que llenen normal y de repente pican mal en el campo, ya sea porque hay una piedra, la tierra está fea o por cualquier motivo. Y como ya te lo he dicho anteriormente, por muy bien que muevas tus piernas a la hora de coger un rolling, siempre habrá uno que otro que te picará de mala forma y tendrás que aprender a solucionarlo. Es por eso que en este video te voy a enseñar unos ejercicios para que sepas cómo actuar cuando se te presenten y disminuyas la mayor cantidad de errores posible dentro del cuadro. Esta es una habilidad indispensable que debes aprender si quieres jugar en el cuadro. Y como dije, debes de tener en cuenta que es imposible que todos los rolling te piquen de buena forma. Por eso aprenderlo te ayudará a tener una defensa más sólida. En este tipo de rolling de malvao van a haber ocasiones en las que tendrás que retroceder hacia atrás o incluso tener que ir hacia adelante rápidamente para poder encontrarte con un buen bote y tendrás que decidir qué hacer en muy pocos segundos. O sea, tendrás que tener una reacción muy rápida. Debemos de tratar de practicar estas cosas en los entrenamientos para que luego en los juegos nos pueda salir de forma automática. Sin más, empecemos. Ejercicio número 7 Si tienes la disponibilidad de trabajar en una máquina de bateo, te recomiendo este ejercicio. Te recomiendo que practiques para cada lado, tanto de revés como para el lado del guante. Si estás aprendiendo a atajar piconazo, este ejercicio no te lo recomiendo. Este ejercicio es para aquellos jugadores que están un poco más avanzados y quieren incrementar la dificultad de los piconazos. Si estás aprendiendo a atajar piconazo, mi recomendación personal es que empieces desde los últimos y ya cuando los domines, haces estos primeros que salen en este video. Sexto ejercicio En este ejercicio, pon tres conos de la siguiente manera y practica moviendo tus pies para cada lado cogiendo de mal bound. Si tienes a alguien que te los lance bien, si no, puedes hacerlo tú mismo pegándola de la pared. Si la fallas, continúa hacia el siguiente cono. La idea es hacer este ejercicio manteniendo tus piernas en movimiento hasta que te canses. Quinto ejercicio En este siguiente ejercicio, usaremos un palo de cepillo para crear ese efecto de mal bound. Trata de darte rolling bajitos para que pueda picar en el palo. Si ves que te cuesta un poco darte rolling, ponte un poco más cerca de la pared. En este tendrás que tener mucho dominio lanzando la pelota para que venga exactamente de rolling. Te recomiendo que no te desesperes. Al palo de cepillo ponle algún peso que lo sostenga para que no se mueva. Si la pelota se muere con el bote, atácala rápidamente para encontrarte con el buen bound. Yo solo puse un solo obstáculo, pero si quieres puedes poner más cosas o puedes poner otro palo para que aumente su dificultad. En este ejercicio trabajarás mucho tu reacción, porque van a haber veces que parece que va a saltar y no salta y tendrás que quedarte abajo para cogerla. Como habrán veces que estás abajo y de repente pica mal bound y tienes que atacarlo rápidamente. Por eso la reacción es clave en este ejercicio. Cuarto ejercicio. En este ejercicio te pondrás un poco adelante y tendrás que crear espacio hacia atrás rápidamente para poder quedarle cómodo al rolling. Este ejercicio te ayudará a activar tus piernas creando espacio hacia atrás. Tercer ejercicio. Si no tienes ayuda de nadie, este ejercicio puedes hacerlo solo en casa. En este ejercicio te recomiendo que te pongas un poco lejos de la pared y te des piconazos de la siguiente manera. Primero empieza lanzándote la suave y ya cuando cojas ritmo te empiezas a lanzar un poco más duro. Número 2 Este ejercicio es igual contra la pared, pero un poco diferente al otro. En el otro movíamos nuestras piernas, pero este es sin mover tus piernas. Es perfecto para aquellos jugadores que apenas están aprendiendo. Ejercicio número 1 Este siguiente ejercicio es para aquellos jugadores que están en cero atajando piconazos. Si eres principiante te recomiendo que empieces por estos ejercicios. Y un consejo, no te apresures. Si estás aprendiendo, hazlo lento. Y una vez agarres ritmo, lo vas haciendo más rápido. Como te digo, mi recomendación es de que si estás aprendiendo, empieza por estos dos últimos. Con el tiempo que vayas mejorando, pasas a hacerlo desde el inicio de este video. Como algo extra, cuando tus compañeros estén bateando y tú estés chagueando, en esos momentos ocurren rolling de malvado que puedes aprovechar para aprender a dominarlos. Así que cuando estés chagueando, no te pongas a hablar con tus compañeros ni nada de eso. Sino que está pendiente el que esté bateando y aprovecha por si te da un malvado para que vayas cogiendo ritmo. Si estás interesado en que te asesore de forma personalizada, déjame saber abajo en los comentarios y me pondré en contacto contigo. Este ha sido todo el video de hoy. Espero que puedas aprender y aplicar los ejercicios aprendidos. Déjame saber abajo en los comentarios si tienes alguna duda. Te invito a que te suscribas y nos vemos en el próximo video. Suscríbete.